El reconocido maestro y director de orquesta, Enrique Patrón de Rueda, imparte en Hermosillo un curso de interpretación y técnica vocal a 18 jóvenes cantantes de ópera de todo el país. Motivar a los jóvenes a ser mejores para poder entrar a este mundo tan competido que es el belcanto, pues hicimos un grupo de jóvenes de todo el país. Gente de aquí de Sonora, hay bastantes de Sonora, gente que viene de Colima, de la Ciudad de México, de Monterrey. Entonces hacer los que entre ellos compitan sanamente y se escuchen, escuchen lo bueno de cada uno y la manera en que crecen de clase a clase es realmente impresionante. Pues el curso es maravilloso porque trabajas de todo, hasta nos ponen a hacer ejercicio y toda la cosa aquí y acá y está muy suave, está muy padre. Este, deja mucho, mucho aprendizaje. He estado, la estancia aquí ha sido muy agradable, el crecimiento ha sido muy padre, o sea, ha sido bastante. Y gracias a que aquí la verdad es que hay muy buenas voces, este, uno se motiva, ¿no? Y me ha parecido una maravilla porque estoy compartiendo conocimientos y estoy aprendiendo muchas cosas y pues estoy muy emocionada porque vamos a tener un concierto en donde vamos a aplicar las cosas que hemos aprendido y además pues compartir tanto talento con otros compañeros se me hace muy padre. Los resultados y avances obtenidos de este entrenamiento podrán apreciarse en un par de conciertos junto a la Orquesta Filarmónica de Sonora el jueves 22 de mayo a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora y el domingo 25 en la Plaza Bicentenario de esta ciudad a partir de las 19 horas. La admisión a estos conciertos es gratuita. Para mayor información visita la página www.isc.gov.mx y siga las redes sociales Facebook y Twitter como ISC Sonora.